Dicen así Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Te deseo Que seas feliz Te mando Tenga Te amante Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar, así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido. Te deseo que seas feliz, 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 feliz. Mi vida te hubiera dado. Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosos, que se llenan y de goces, entre caricias y bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te tuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor, dulcer y llazo que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Amor, 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 amor. Amor con amor se paga, y mío le paga normal. Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé, no puedo entender No puedo entender, te tuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó Lo que te pasó fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó Se va para allá el tema con Bertín Guinalo 20 años de prisión Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise y me dejó Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Citarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida Y yo te atorco locura Pero pronto con pasión Yo te corresponde Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida Y yo te atorco locura Pero pronto con pasión Yo te corresponde Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor En un camión pasajero Besos que van pa' Sonora Y hoy va avanzado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojas con vidrio De vera encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de los cales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano Si le dejo Dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy Ahora voy Pa' donde sea Pensando en Santa Ana Y en Santa Ana Y en Santa Ana Y en Santa Ana Siempre soy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos Le canto a su lindo estado Ok mis amigos Vamos nuevamente A la pista mi gente Y a gozar Se llama Convertir en hilo Hay amores Que pronto se olviden Pero hay otros Que te hacen sufrir Hace tiempo Conocí a una joven Es verdad No les voy a mentir Con el alma Yo la idolatraba Y al marcarse Me sentí a orir La recuerdo Y la sueño a la vez Y quisiera Nunca despertar De ese sueño Tan bello Y hermoso Solo así La vuelvo a contemplar Su recuerdo Es algo inolvidable Con tristeza Me pongo a llorar Antes hay buquería De por medio Eso nunca he querido Aceptar Pues yo no creo En muñecos de trapo Y por eso Me siento capaz Pondré lo que tenga De mi parte Para ver Si la puedo olvidar La recuerdo Y la sueño a la vez Y quisiera Nunca despertar De ese sueño Tan bello Y hermoso Solo así La vuelvo a contemplar Su recuerdo Es algo inolvidable Con tristeza Me pongo a llorar Salveza Y brujería De por medio Eso nunca he querido Aceptar Pues yo no creo En muñecos de trapo Y por eso Me siento capaz Pondré lo que tenga De mi parte Para ver Si la puedo olvidar Sin mútil Que vuelva Lo que fue Ya no es Que es inútil Que quieras Comenzar Otra vez No interrumpas Mi vida Ya no te puedo Amar Solo sé Que en tu boca No la vuelvo A besar Un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed Y yo espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza Hoy comienza Mi vida Una página Más Hoy me enseña La vida Que me quiera Yo más La historia De siempre De un amor Que se fue Y yo espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Nada más El caballero Fuente de la plaza Para el festejado Señor y docentes Aquí nada se nos olvida Mis amigos Se llama El tema Convertida Lamberto Quintero Un día 28 de enero ¿Cómo me lleve esa fecha A donde Alerdo Quintero Los llegué una camioneta Y van con rumbo Alcalado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero les dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya se quitan el salado Trujieron 12 de 15 Ahí quedaron tres muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor Eso es cierto Un hombre fuera de serie Alerdo y enamorado Platicando con su novia Que él estaba destruidado Cuando dos armas enteras La vida le ha arrebatado Química Santa María Tú vas a ser mi testigo Porque después de estas muertes Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a sonar los tiros Puente que va a sonar los tiros Tú que los viste pasar Recuérdale este alamberto Nunca se podré olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Hay nada más Que por encima Los compitas Música 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 Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Música Voy a empezar a olvidarte Música No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Música Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio Música Música A esta tristeza tan grande Música Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Música Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Música Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Música Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Música Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Música Dios bendiga Dios bendiga Música Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Música Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Música Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Música Dios bendiga Tu camino Música Mientras tanto Que te olvido Música Te deseo Que seas feliz 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 Bien mis amigos Se escucharon otros de los temas Gracias, gracias Los aplausos muy amables Gracias Música Hay amores que pronto se olvidan Pero hay otros que te hacen sufrir Hace tiempo conocí a una joven Es verdad no les voy a mentir Con el alma yo la idolatraba Y al marcarse me sentí a orir La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Antes hay buquería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Con tristeza me pongo a llorar Voz romántica Voz romántica Aquí estamos al tema Esto es con mi Bertín Y Lalo dice así Ángel hechicero ¿Por qué te habrás quedado Grabando en mi memoria? Grabando en mi memoria Conmigo tu recuerdo Oh preciosa mujer Ángel de mi ser Mírame llorar Porque tus lindos ojos Me niegan su mirada Mírame llorar Mírame llorar chiquita Mírame llorar 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 Porque si soño en vano Y mi alma no te olvida Te quiero dormidita Alma mía de mi ser Mírame llorar Mírame llorar Mírame llorar Mírame llorar Ya para su amigo Bay y su esposa, claro que así, con mucho cariño Para la empresa Lugo Ok, salimos complacidos con el tema Ángel Linsero, un tema romántico para los enamorados, gracias Vamos a continuar con otros temas A ver compadre Voy a cantar un corrido, señores perdonadas De un beso que ha sucedido en Puebla de Huehueta Un día domingo temprano, llegó y se puso ansia Pero jamás se reflejaba de lo que le iba a pasar Garro la calle para arriba, su escopeta por delante Ay, le habló Tacho Quinterio, ponga mano comandante Entonces contesto Chewe, con una voz regular Hombre Tacho, ¿qué te pasa? No tenemos que pelear Echale Tony Magallón Gracias mi gente Buenas tardes Barranquilla ¡Viva! Para mi compañero Víctor Magallón Esposa que me acompañe Bueno, chao Magallón Tacho no espera razones Y pronto se lo acerco Y preparó Y preparó su escopeta Al momento le tiró Llegó como era valiente La llegó el engaramo Luego que se sintió herido Al momento contestó Llegó ese arranco corriendo Pero si ya iba baleando De un tiro de dieciséis Que Quinterio se le había dado Música Ay, dijeron los añorbes Se están sabiendo las cosas Música Vámonos el río para abajo Música Vámonos el río para abajo Música Vámonos el río para abajo Comprender Música Buscamos la camioneta Pa' llevarlo a mediover Música Le hablaron a Salomón Música 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 Esos hombres se murieron Por causa de la guardia Música 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 Pido un aplauso para mi hija La niñita La más pequeña de mi compadre Marco Valdivia Valdivia Reina Ayatana Valdivia Morales Un aplauso por favor Gracias Música 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 Traigo un sentimiento pero muy adentro Música Música En el mero fondo de mi corazón Música Música Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor Música La mujer que quise me dejó Música Por otro Música Le seguí sus pasos y maté a los dos Música Música Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Música Las leyes de la tierra, dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Música Música Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Música La mujer que quise me dejó Música Por otro Música Música Y él seguí sus pasos y maté a los dos Música Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor Música Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia, me dieron sin credencia, veinte años de prisión Música Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Música Mi vida hubiera dado Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas Te entrecaricias Te entrecaricias muy bien Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó Música Amor, si tú la quisiste Música Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a gustar Música Música Amor con amor se paga Música Música Al mío le pagaron mal Música Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Música 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 Te vas Ángel mío Ya vas a partir Música Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Música Música Te vas Y me dejas Un inmenso dolor Música Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Música Muy buenos días Muy buenos días En entonces Los presentes Una vez más Representaciones Artística Petroba Les presentó Desde Acapulco Guerrero a México Al único dueto Al único dueto Que ha rebasado Más allá de nuestras fronteras Me refiero Al dueto Vertigo y Lalo En esta patrugadita No le decimos adiós mis amigos Sino que hasta la próxima Música En el bajo tenemos Las cuatro cuerdas De Acapulco Guerrero a México Al señor Pedro Romero Barba Música En el requinto de oro Segunda voz De Odardo Gómez García Entre los dedos De oro Mayor conocido como Lalo Gómez De Acapulco De Odardo Gómez Amigos Tenemos En la guitarra Acompañamiento Casi El 80% De todos los temas Que ustedes Hayan escuchado Y Seguirán escuchando Mis amigos Presente Tenemos En la guitarra Acompañamiento Al señor Bertín Gómez García Música Su servidor Jesús Romero Vargas En la batería En la batería Y en la animación Mis amigos Muchas gracias A todos ustedes Dios los bendiga A todos ustedes Y a nosotros también En nuestro regreso Gracias Gracias mis amigos Y a todos los presentes Les deseamos Muchas gracias Sonora y sus hojasos Sonora y sus hojasos Música En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado Y con sueños Cuando subió una señora Con unos hojasos Con unos hojasos Negros De veras Encantadora Música A visitar A visitar A sus padres Música Desde Obregona Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso En la boca Pero que nadie nos vea Que importancia Que esta borra Agua preta O cananea Y va para Maxalena Ahora voy Para donde sea Música En Santana Y en Guatamán Siempre fui muy mal tratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música 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 Con mi negra me voy a pasar Por el brazo con ella a la playa Con mi negra me voy a pasar Por el brazo con ella a la playa Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya ¡Nos vemos pronto! ¡Mil gracias! ¡Muy amor! ¡Gracias! Cinco centavitos, papá Estamos improvisando Pero estamos contentos Otra tona y otra más Con mucho cariño Con mucho respeto Dice así Para todos ustedes Malena Voy a olvidarte malena Aunque me duela Voy a olvidarte No seré yo quien destruya La dicha bonita Que aquí te espera Libre no soy para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor sin barrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importa Si vivo llorar Ni recuerdo Los besos De amor Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Libre no soy Para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor sin barrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importa Si vivo llorando Ni recuerdo Ni recuerdo Los besos de amor Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Tengo miedo a perder Tu cariño Me imagino mil cosas Sin ver Al perderte No sé Lo que haría Si quitarme la vida O ponerme a beber Eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo Traidor Porque tú llenas Toda mi vida Me das amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Amorcito De mi vida Yo te atorco la locura Pero pronto Con pasión Yo te corresponde Yo te doy Toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote Mi amor Ay chiquitita Si vieras Como sufro Cuando no te veo Para mí Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras Mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo Eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo Traidor Porque tú llenas Toda mi vida Me das amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Amorcito De mi vida Yo te atorco la locura Pero pronto Con pasión Yo te doy Toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote Mi amor Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé Que he de morir Me he de una cruda Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Y yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no eres verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Y en mis ojos Y en mis ojos Empiezan a brotar El llanto Porque yo te quiero Tanto Y no lo puedo Evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Y yo te miro De mis locos Y en mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Y empieza a brotar El llanto Porque yo te quiero Tanto Que no lo puedo Evitar Que no lo puedo y 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